El Centro de Estudios del Giloca falló hace varios días sus premios del certamen Miguel Artigas. En su decimotercera edición, este concurso literario ha experimentado un incremento notable de obras recibidas. 417, un 70% más que el año anterior según los organizadores. En esta ocasión el primer premio se irá a Cuba. Antonio Carballo, cuyo talento ya ha sido reconocido en otros certámenes en España o en América Latina, ha ganado con el relato El libre albedrío del cartero. Es un relato que tiene un punto divertido, es de cómo influían los carteros antiguamente, incluso cómo podían llegar a influir en la vida de las personas. Cualquier información que se oculta o que se da de más puede influir. Entonces es un poquito el resumen, como el miedo que tenían las nuevas tecnologías, al teléfono, que eran hacer las nuevas tecnologías. El otro premiado ha sido Javier Urquiza, residente en Madrid, pero vinculado a Villar del Salz y que propone un relato más cercano, al menos en cuanto al escenario en el que transcurre. El relato que presentó Javier, la verdad es que destacaba bastante, es el relato de Péndulos, es un relato de un viajero que va un poco en el tren de Sierra Menera, subiendo entonces así un desdoble de personalidad, pero cuenta un poco la vida de un personaje a través de una especie de doble personalidad. Es un relato difícil de construir, pero muy intimista y también muy bonito. El trabajo del jurado ha sido difícil debido no solo a la cantidad de relatos recibidos, sino su calidad. Tanto el de Antonio Carballo como el de Javier Urquiza se incluirán en la recopilación M, que se publicará en 2015. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!